Para hablar de eso, estamos con Fernando Casaid, abogado en la causa. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. Buenas noches. Bueno, queremos conocer un poquito cuál es la situación compleja. Son alrededor de seis o siete personas las que han quedado despedidas, en este caso, sin fundamentos, en un espacio de trabajo que también ya viene con algunas historias en situaciones de despido. Bueno, sí, hubo, digamos, hay antecedentes ya del último tiempo de conflictividad. Hubo una acción de reinstalación sindical, inclusive en un determinado momento de un representante del sindicato de ATSA. Y, bueno, en este caso con los técnicos se vivió una situación de, digamos, de despido generalizado que obviamente produjo un malestar no solo en ellos mismos, sino en el sector de la sanidad porque, bueno, son compañeros de trabajo y, bueno, en un momento, como decíamos por acá, era un momento muy complejo para todo el país, para la provincia y para Viedma en particular con el tema del trabajo y sobre todo que se pretende algún grado de traslación del riesgo empresarial en los trabajadores, que es un tema delicado para, bueno, para la relación del empleador y el trabajador. Ahora, ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿Se reclama la reincorporación o se está planteando algún tipo de arregla económica? Mirá, yo creo que, si bien la ley en muchos, no sé si técnicamente este sería el caso, pero en muchos casos te permite el pedido de reinstalación, como en ese que les contaba. Lo cierto es que es complejo, sobre todo en una ciudad como la nuestra, en la que las empresas son pequeñas, reinstalarte a trabajar con aquel que ya no quiere que estés. No es un momento grato tampoco para el trabajador pasar por esa situación. Así que, bueno, hablando con los chicos, hemos tomado la decisión de iniciar la mediación correspondiente para después la demanda laboral, reclamando su indemnización, que es lo que establece el derecho privado. Cuando un vínculo se rompe, lamentablemente no es como el derecho público en el que nosotros, por ser capital de provincia, estamos acostumbrados a la estabilidad propia, es decir, lo que se llama la planta permanente y demás, en el derecho privado no está y la reinstalación tiene fenómenos particulares en determinados casos, no es siempre, pero aún en esos casos no es sencillo producto de esto que les decía, en una realidad. No es lo mismo una gran empresa de Buenos Aires en la que te reinstalás con, yo qué sé, 300 trabajadores y no tenés una relación intensa y cercana con tu jefe como la que puede ser aquí. ¿Cuántas personas son y estamos hablando de cuánto tiempo hace que están dentro de este espacio trabajando? ¿Y si hay argumentos para estos despidos masivos que estamos hablando? Yo represento a cinco, pero hubo alguna que otra persona más, inclusive alguna persona que por ahí condicionada por la situación a lo mejor tomó una decisión distinta como dejar su trabajo evitando mayor conflictividad. Yo represento a cinco y tienen distinta antigüedad, pero lo que me parece importante de la reflexión es que en este caso y en algún que otro el empleador pretende trasladar el riesgo de su empresa, o sea, cosas que le pasaron, atribuírselas al trabajador cortando por lo más delgado, y por lo más delgado que es la persona que está en relación de dependencia. Bueno, en momentos de crisis económica como el que estamos atravesando, los conflictos deben ser numerosos, ¿no? Y quizás haya factores comunes, ¿no? Como pueden ser ajustar por reducir el costo fijo de mano de obra. Mirá, yo creo que en el derecho laboral se suele hablar de recurso humano, y en realidad el humano nunca es un recurso. En todo caso es alguien que participa de un proceso productivo de una empresa o de un establecimiento, de bienes o de servicios, y el tomarlo como un recurso, como un número, como un costo laboral, genera en esta situación, en los momentos en los que estamos, claramente eso que estás diciendo vos, o sea, cortar ahí y entender que el ajuste tiene que ser con la gente. Y yo, digamos, por formación laboral, creo que en realidad es todo lo contrario. Ningún negocio puede ser con el trabajador afuera, digamos, tiene que ser con el trabajador adentro. Si no, el número no sirve. Evidentemente, tu negocio no es rentable, ¿no? Claro. ¿Hay posibilidades, digamos, de plantear en estas situaciones que se podría resolver el conflicto si la empresa achica su margen de ganancia en vez de ir a despedir trabajadores? Sí, lógicamente. Siempre es así. Es muy claro que quienes, todos los que tenemos algún, yo brindo un servicio, ¿no? En mi estudio, todos los que tenemos un, digamos, un establecimiento o que brindamos un servicio o un bien, todos ganamos menos dinero que en el 2009, en el 2010. Es una realidad del país. O sea, salgando algunas excepciones de que en la crisis alguno, por determinado contexto, vende más o gana más, en realidad todo se achicó. Y bueno, tomar la decisión de cómo soportas ese va y ven, es lo que en definitiva te modifica cuál es tu línea de pensamiento. Un poco lo que decís vos, siempre tiene que ser para mí con el trabajador adentro. Bueno, y en este caso, bueno, la decisión de estos trabajadores y trabajadoras de iniciar estas acciones porque, obviamente, no solamente se ven perjudicados en haberse quedado sin trabajo, sino en esta responsabilidad, ¿no? De que se les está atribuyendo. Claramente. Ellos van a tomar la decisión de hacer un reclamo indemnizatorio que nunca para un trabajador es la solución porque el trabajo, para ustedes, para mí, para todos, no es una cuestión estrictamente económica. Es una cuestión que está relacionada con la dignidad. Vos, a través de tu trabajo, recibís el fruto de él y eso forma parte de darte tus necesidades y la de tu familia. O sea, no es solo que perdés el ingreso, sino que además perdés tu círculo de relaciones, tu círculo de ejercicio profesional y demás que tampoco es sencillo recuperar. O sea, que vamos a intentar, a través de la indemnización, alcanzar el mayor grado de satisfacción posible. Lamentablemente, no es, como les decía, el derecho privado no tiene la potestad que tiene el derecho público y, bueno, a veces nosotros en Viedma perdemos dimensión de las ventajas o prerrogativas en el buen sentido que tiene la estabilidad propia del empleo público, que es algo que tenemos muchos de los que, no yo, porque yo no estoy vinculado con el Estado, pero todos los vecinos de Viedma que tenemos relación con el Estado, aquellos que han logrado tener el pase a planta permanente, saben que, bueno, en ese caso solo pueden ser despedidos con justa causa, que en el derecho privado no es así. Es decir, termina con una indemnización que no siempre sopesa el daño recibido y mucho menos en procesos inflacionarios de degradación del capital. O sea, cuando ellos cobren, a lo mejor va a ser todavía menos atractivo. Muchas veces, bueno, la parte empleadora juega a eso, ¿no?, en contextos de inflación, a dilatar la negociación, dilatar la oferta e incluso ir a un litigio si se va a mantener en pesos, digamos, el costo final. Sí, además por producto de la ley de convertibilidad, esto es un poco técnico, pero el capital en Argentina no se puede ajustar, o sea, lo que recibís hoy no significa en alguna unidad de medida estable lo mismo que recibiste hace dos años, sino que hay un proceso de devaluación. Bueno, hoy mismo lo vivimos con una situación compleja y entonces lo único que un juicio te puede garantizar es solamente un interés por el paso del tiempo. Es decir, compensás un poco el paso del tiempo, pero no claramente la pérdida de valor adquisitivo de la moneda si la hubiera. Y eso es lo que decís vos. Hay muchos empleadores que tienen claro eso y que saben que en definitiva un pleito en términos económicos no termina siendo para ellos, en términos numéricos, un mal escenario. Es lo que hay, es lo que hay en el derecho privado. Lamentablemente en este caso no hay una, digamos, una opción de reinstalación que además creo no sería, en un establecimiento pequeño, no sería la mejor idea para los trabajadores en este caso. Ahora, ¿cómo continúa la causa o cómo continúa la negociación? Ahora hay un proceso de mediación obligatoria, el derecho del trabajo tiene, bueno, en general el derecho ahora todo tiene intentos de autocomposición de conflictos, es decir, de buscar una salida acordada que no esté relacionada pura y exclusivamente con una solución de una sentencia y con el paso del tiempo. Y en el caso del derecho del trabajo hay una mediación laboral obligatoria. Después dentro del proceso hay otra, pero hay una previa y estamos justo transitando ese proceso previo, porque bueno, después de los despidos hay una serie de cuestiones vinculadas con la documentación laboral y demás que hay que reclamarla, etc. Y recién ahora estamos en ese proceso de mediación previo y bueno, vamos a ver. En principio pareciera que la posición no es de acordar, pero bueno, esto es muy dinámico y el tiempo acomodando las cosas en su lugar. Bueno, Fernando, queremos agradecerte por estos minutos, bueno, dar a conocer esta situación que la verdad que para trabajadores y trabajadoras en este contexto debe ser muy complicada, ¿no? Quedarse sin trabajo y más pensando en esto que mencionaba, ¿no? En una posibilidad, un lugar chico en el caso de poder reincorporarse y volver a ese espacio en esas condiciones. No sería lo ideal. Claramente no, y digamos, para la ciudad en este momento, y bueno, no solo para Vida, sino para muchas ciudades de la República Argentina, hoy la, digamos, la pérdida del empleo genuino es un problema muy, muy serio. Nosotros como laboralistas lo estudiamos siempre y la verdad que deseamos que cambie eso, porque toda nuestra realidad, no solo del tipo que labura, sino aquellos que reciben seguridad social, está relacionado con la gente que trabaja. Si no tenemos gente que trabaja, que aporte, nuestra seguridad social se va depreciando, se va depreciando, no solo del trabajador, sino de su familia, del día que te jubilás, del pensionado, etcétera, etcétera. Es todo un eslabón y, bueno, Argentina está viviendo un proceso muy complejo de seguridad social, hablándose de aumento de jubilación, etcétera, etcétera. Todo eso está relacionado con no tener trabajo genuino, no tener aportes. Un tema serio que, bueno, cada trabajo que se pierde realmente es un drama. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la difusión. Nos vamos a un corte, Adrián. Exactamente, vamos a un corte y ya hablemos con más Encuentro Informativo. Esta noche, 21 a 30. Esta noche, ya hablemos con más Encuentro Informativo. No, gracias a ustedes. Esta noche 21.30. En TV nos podemos ver 31.1 TDA Vietma.